Música Quiero una vez más saludar en este nuevo año a toda la comunidad académica de Uniminuto. Bienvenidos todos, un feliz año y que Dios nos bendiga. Iniciamos el año, estamos aquí ya en el camino de este 2018 con un plan de vuelo, con una ruta. Cada sede, cada rectoría, cada centro regional seguramente que ha delineado ya esas acciones en el marco de la institución de lo que será el desarrollo de este nuevo año que Dios nos regala. Y yo quisiera enmarcar estas palabras también en esa dimensión. Yo diría que este 2018 y será parte de un documento que les llegará a todos de lo que significa la línea central del 2018, lo que he llamado el plan de vuelo o la carta de navegación. Quisiera decirles que el 2018 debe ser el año del mejoramiento y la estabilización organizacional. Ese es el nombre que le he dado al 2018. El 2017, los meses en que Dios me ha permitido ser el rector general de esta institución, acompañado por todos ustedes, fue un año para sobrediagnosticarnos, para saber dónde estaban esos aspectos que nos duelen en Uniminuto. Un cordial saludo para toda la comunidad universitaria de la rectoría de Cundinamarca. Nos encontramos en el centro regional de Soacha. Nuestro reto en Soacha es seguir ofreciendo nuestros programas y en la rectoría de Cundinamarca con la mejor calidad posible. Queremos que podamos desarrollar nuestras funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social en todas las comunidades y en todos los sitios donde nosotros ofrecemos nuestros servicios. No solamente llegar a las comunidades más apartadas del país, de la región, sino a aquellas regiones donde realmente nos necesitan y nos apoyan. Queremos que nuestro ejercicio académico sea el mejor. Muy apreciada comunidad Uniminuto, y ha sido un cordial y caluroso saludo del Centro Regional Paz. En este 2018, año al cual le damos la bienvenida, trabajaremos de manera articulada entre las entidades públicas, privadas y sector productivo con el fin de darle al estudiante un mayor impacto y una mayor cabida en el departamento. De igual manera, buscamos ampliar nuestra presencia, no solamente en la ciudad de Pasto, Guaitarilla, sino también en la costa pacífica, tradicionalmente golpeada por el conflicto armado colombiano. De igual manera, articularemos y afianzaremos los lazos con el país del Ecuador, país hermano con el cual hemos venido trabajando en investigación, en docencia y en proyección social. Cordial saludo, bienvenidos a este 2018. Iniciamos un nuevo año, un nuevo semestre académico, con muchas expectativas, como les planteaba finalizando el año pasado. Grandes retos, pero queremos focalizarnos en tres grandes elementos. Uno, el ser humano, la persona, el docente, el colaborador, el estudiante, el egresado. Uniminuto, la razón de ser de Uniminuto. Al lado de la persona, tendríamos un tema de internacionalización. Como nuestra academia, nuestra investigación se internacionaliza cada día más. Y por supuesto, fortalecer la investigación. Todo esto en el marco de una calidad integral para Uniminuto. Cuento con ustedes, Uniminuto cuenta con ustedes. Estimados estudiantes, reciban una bienvenida cordial a esta Vicerrectoría Norte y a sus sedes en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Queremos renovar nuestro compromiso con ustedes, ofreciéndoles docentes comprometidos, nuevos programas para pregrado y para posgrado, nuevas sedes académicas dotadas de acuerdo con servicios de calidad, laboratorios para cada uno de sus programas, un consultorio social para poder hacer sus prácticas, tanto en el área de emprendimiento como en el área profesional. Y por último, convenios y actividades para fortalecer nuestros lazos de internacionalización. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Para este 2018, en la sede de Valle, continuamos fortaleciendo la calidad académica, desde la realización de eventos nacionales e internacionales como el TEC 2018, en el que promovemos el conocimiento, la investigación y la práctica. Asimismo, continuamos trabajando para que áreas como Centro Progresa EPE y Bienestar Universitario ofrezcan experiencias constantes de formación integral para toda nuestra comunidad universitaria. Nuestro propósito para este 2018 como Centro Regional NEIVA es continuar fortaleciendo los procesos académicos. Para ello, una de las grandes metas es lograr la acreditación de varios de nuestros programas y de la misma manera fortalecer actividades académicas tales como congresos nacionales, internacionales, seminarios, talleres que realizaremos durante este año académico, en los que van a poder participar tanto estudiantes como profesores y toda la comunidad en general.